y osos pequeños, y yo pensé que a lo mejor alguno de estos animales la estaba atacando. Entonces solté mi mochila y recogí una rama, aproximadamente de tres pies y medio, como un bat de béisbol, solamente para ver si la podía defender de algo que le estaba atacando. Entonces yo corrí y me encontré con mi perra. Y estaba con esta criatura, la estaba agarrando, era algo que yo nunca antes había visto, algo que estaba vibrando, era algo. Este es el lugar en donde sucedió. Daniel Munoz y yo fuimos al mismo lugar y fotografiamos. Y cuando yo veía a ese ser vibrando, tenía a mi perra agarrada con su brazo derecho y estaba zangoloteando a mi perra hacia adelante y hacia atrás. Y pues mi perra es bastante pesada, y era un perro bastante grande, como de unos 25 kilos. Esta criatura era como un humano, y el color de su piel era un poco oscuro. Aquí es en donde mi perra agarró a la criatura y así la tenía aquí. Aquí lo vi, tenía una cabeza, dos brazos, dos piernas, pero parecía un humano. Tenía los ojos rasgados y se me quedó viendo, y luego empezó a vibrar otra vez. Y seguía aventando a mi perra hacia adelante y hacia atrás. Y de repente, la deshizo, le cortó la cabeza de la quijada hacia atrás y la mató instantáneamente. Y en ese momento, su cuerpo empezó a descomponerse, como si se estuviera yendo en un agujero negro que este ser tenía en el cuello. Y en eso, mi perra se convirtió en un polvo como blanco y cayó al suelo, como si estuviera descompuesta. Fue una pesadilla para mí. Y en ese mismo segundo, yo corrí, agarré la rama y le di esta cosa en la cabeza. Y esto duró entre 15 y 20 segundos. Y parece que el periodo fue muy corto, pero para mí fue una eterna edad. Fue algo horrible, fue muy, muy feo ver esto. Y lo hice porque estaba defendiendo a mi perra. La verdad fue algo muy, muy feo, porque mi perra era como mi hija. Y yo sufro una pérdida con esto. Sí, sí, en mi mochila yo tenía una cámara. Yo me quité la mochila antes de salir corriendo y sí traía una cámara de video y una cámara de fotos. De 35 milímetros son las cosas que casi siempre cargo conmigo. Me gusta tomar fotos en la naturaleza. Pero en el momento que yo le di en la cabeza a esta criatura, y salió volando como tres o cuatro pies y cayó muerto, según yo, pues tenía un agujero en la cabeza aproximadamente de este tamaño y tenía expuesto materia cerebral y sangre. Yo pude ver el cerebro de este ser. Y yo pensé que estaba muerto y grité, porque yo estaba defendiendo a mi perra. Este es el video real, ¿verdad? ¿Podemos escuchar algo del sonido? El doctor Jonathan Reed regresó a su automóvil, tomó la cámara de video, en su mochila, lo traía en su mochila. Y entonces, pues era una tensión muy grande, era una tensión muy grande la del momento. Y pudo tomar estas escenas justo después, justo después de ocurrir esto. Aquí es importante, Adal, observar cómo cada vez que se acerca al aparato, cómo se distorsiona la imagen, escucha la desesperación del doctor. Él no lo puede creer. Acaba de, hay que recordar que en la historia del doctor Jonathan Reed, acaba de morir su perra, que como dijo él, era como un, como su hijo, era como su bebé. Él, ustedes oyeron la narración, tomó una especie, una rama, un bat, y lo golpeó a este ser. Además de ello, bueno, aquí viene esta parte que es tan importante, doctor, que es cuando el ser cierra y abre los ojos. Aquí, obsérvalo, esto es importantísimo, porque evidentemente que el ser está vivo, Adal. Nosotros hicimos un acercamiento, esto lo tomó al día siguiente en su casa, en el garage de su casa, y aquí puedes observar cómo abre y cierra los ojos. Esto es lo primero que a mí como investigador me llama la atención. Aquí vemos cómo lo cierra, y mira, ahora hacemos un acercamiento, fíjate con toda la claridad. ¿Es en cámara lenta? Fíjate con qué... Sí. Y aquí puedes ver. vean que están abriendo y cerrando los ojos, y la cámara se va moviendo tratando de enfocar los ojos. Yo en realidad, cuando estaba tomando ese video, ni me di cuenta, sino hasta después, cuando alguien más me dijo, mira lo que está pasando con los ojos. Doctor, usted no se había dado cuenta. Tengo entendido, doctor, que usted metió a este ser a la nevera o al refrigerador, o una cosa así. A la nevera. Porque creía que estaba muerto. Sí. Sí, yo pensé que estaba muerto. Yo pensé que estaba muerto desde que le di en el bosque, y yo estaba mareado, y ese sentimiento me duró por más de dos horas hasta que me pude levantar. Yo dije, bueno, voy a esconder este cuerpo, pero yo tenía miedo y me sentía tan mareado que no sabía qué hacer. Y yo pensé, bueno, voy a encontrar un lugar donde lo voy a poder esconder, y posiblemente ahí lo podía dejar y luego regresar. Y yo lo levanté y pesaba muy poco, como unos 20 kilos. Así es que, utilicé las correas de mi mochila y me la puse sobre el hombro a esta criatura. Esto es parte de lo que vamos a ver más adelante. Este brazalete que ha causado tanta controversia en todo el mundo. Vamos a ir a un corte comercial y recuerden que esta es una exclusiva mundial, el doctor Jonathan Reed por primera vez está en un programa en vivo y es en México en otro rollo. Regresamos. Ahorita. Vamos a recapitular un poco. Vamos a recapitular. Hay gente que nos está sintonizando tal vez ahorita. El doctor Jonathan Reed tuvo un encuentro después de que su perra suscitó una pelea y muere. Desaparece con esa pelea con el extraterrestre. Él está shockeado. Él tiene una impresión muy fuerte y después de que se recupera, después de un par de horas, todavía se llega con esa respiración. Exactamente, se escucha. él no mencionó durante una hora tuvo vómito y diarrea intensísima. No sabemos por qué, si fue el aparato o si fue el ser que lo vio y en un acto de defensa de alguna manera le hizo sufrir ese momento. Esos síntomas. Pero él sintió que se moría. No sé si quiere hablar de esto. Y Jonathan lo lleva a su casa, lo tiene en el garage y es cuando hace esta grabación. Sí. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en esos momentos y qué va a pasar después en esos nueve días que tuvo esto? Después de que me lo llevé a mi casa, yo pensé que él estaba muerto y yo filmé lo que están viendo. Eso fue el primer día que lo llevé a mi casa y tres días después yo quería mostrarle el cuerpo a un profesor de mi universidad y él canceló la cita al último minuto. Así no supe porque la canceló y pues me enojé porque yo quería que me ayudaran con lo que estaba pasando. Fui otra vez a mi garage y escuché un ruido y pensé que era una rata o ratones que podrían estar en mi garage o a lo mejor el compresor del congelador se estaba descomponiendo. Entonces abrí la tapa del congelador para checar la temperatura y de repente esta cosa me gritó me gritó tan fuerte que me forzó a hacerme para atrás y vi que estaba vivo. Esta criatura estaba vivo y se estaba moviendo. Ahí doctor usted comprobó que estaba vivo y tenemos la grabación tenemos el sonido de ese de ese grito. Sí, algunos días después él quiso registrar este momento también no lo hizo con video lo hizo con una grabadora en el sonido vamos a escuchar como se abre el refrigerador como pone la grabadora escuchemos eso fue lo que hizo la criatura ¿Cuál fue la impresión doctor Jonathan Reed en este relato de su experiencia cuál es la impresión que tuvo en ese instante y qué sintió físicamente con el grito? Miedo sentí mucho miedo me moría del miedo me puse a correr corrí a mi casa cerré las puertas yo no sabía qué hacer porque yo pensé que era un animal muerto es de esa criatura estaba muerta y ahora yo tenía algo que estaba ahí lastimado en mi casa y a lo mejor estaba enojado porque lo lastimé y me quería matar yo la verdad no sabía qué hacer Doctor existe en la historia asesinatos como el de John F. Kennedy o incluso magnicidios también en nuestro país como el candidato Colosio usted habrá tal vez escuchado algo en la noticia allá donde de repente nunca se sabe no se tienen pruebas de qué sucedió porque comienzan a desaparecer personas entonces no se llega al fondo del asunto porque comienzan a aparecer cuerpos comienzan a aparecer personas involucradas muertas entonces se cierra el caso o se deja abierto pero nunca hay conclusión en el caso que usted nos relata Doctor Reed ya comenzaron a desaparecer personas ya han muerto aproximadamente 10 personas e incluso creo por lo que usted nos comentó en la rueda de prensa amigos muy cercanos ¿qué nos puede contar de esto? toda la gente que ha tratado de ayudarme mis amigos los han matado o los han lastimado o han tratado de discriminarlos o cosas todavía peores esta historia ha sido encubierta en los Estados Unidos esta verdad no quieren que nadie la sepa nadie quiere que sepa que otras criaturas nos visitan otra vida inteligente nos visita y yo me hago la pregunta ¿por qué? ¿por qué no tenemos el derecho de conocer esta verdad y de entender de que hay más cosas allá afuera en el universo no solamente nosotros que posiblemente sean todavía más importante que la humanidad ¿por qué no? yo creo que nosotros tenemos el derecho de conocer la verdad y mis amigos que murieron por mí son la razón por la que estoy aquí ellos son la razón por la que estoy aquí para hablar de esa verdad y demostrarles a todos lo que es esto quiero comentarles que bueno la historia tiene un momento cronológico lo tiene en su poder a este ser obtiene una pieza que traía este ser que bueno tal vez no sé si el doctor Jonathan Reed nos vaya a mostrar algo en un momento más pero el doctor Jonathan Reed sufre persecuciones tengo entendido a lo largo de esta historia desde 1996 resulta que el doctor Jonathan Reed ya no tiene identidad en los Estados Unidos desapareció sus cuentas de banco desapareció todo su currículum en la universidad mira una de las cosas más importantes es la investigación nadie ha realizado investigación solamente algunas personas muy cercanas y en este caso mi equipo el señor Daniel Muñoz tu servidor somos los únicos que realmente nos hemos acercado porque mucha gente habla de esto pero no han realizado la investigación nosotros tenemos aquí el testimonio por ejemplo de Valerie que es una mujer que trabajaba en el banco donde se le retiraron al doctor Jonathan Reed 85 mil dólares yo me pregunto que persona estaría dispuesta a perder 85 mil dólares para demostrar un caso como este de tal forma que si esto está listo me gustaría mucho que escucháramos este testimonio claro no sé si está está listo podemos play por favor durante muchos años he sido banquera son casi 20 años que me he dedicado a diferentes aspectos de la banca el doctor Reed era preferido entre todos los cuentavientes o sea que llegaba y frecuentemente traía a su perra porque él era afecto a los perros y le dejábamos traerla y a ella a su perra Susy le gustaba venir al banco él no podía ir a ningún lugar sin ella y la traía incluso si no hacía ninguna operación y él venía una o dos veces a la semana y algunas veces más a lo largo de los años hice muchas transacciones con él conforme ascendía en la banca pagos depósitos siempre tenía una cuenta sana y mucho dinero pero llegó el día en el que fuimos llamados a una junta y se nos dijo que no lo conocíamos que si alguien preguntaba por él nunca habíamos conocido a este cliente por supuesto que en la banca hay una gran confidencialidad y por ello todos pensamos que tal vez el doctor había sido demandado y por supuesto nadie habló de él nunca existió esa persona pero yo fui después a verificar su cuenta o sea su ficha de firmas yo conocía todos sus papeles y nada de eso estaba ahí nada estaban ahí la noche anterior porque yo estuve buscando unos pagos que tenía que hacer ese día y yo sabía que él estaba por hacer algunos y muy a menudo hacíamos transacciones telefónicas transfiriéndolo automáticamente solo lo preparaba y todo eso desapareció todo y yo básicamente me metí en problemas porque ellos dijeron que él no existía y yo dije que sí existía y preguntaba qué estaba pasando y que eso era en contra de la ley y me dijeron que si quería trabajar en cualquier tipo de banco que él no existía que cuál era la parte que yo no entendía después de un tiempo Jonathan me contactó como dije antes nos volvimos amigos y yo estaba muy preocupada él me contactó y nos encontramos en algún lugar fuera de la zona y yo quería hacer eso porque quería saber si realmente estaba vivo pero nos encontramos esto es parte es un fragmento es un fragmento de la entrevista a esta persona que conocía muy bien al doctor Jonathan Reed y como lo cuenta en ese video fueron llamados a una junta en el banco para simplemente decirles a todos los empleados el doctor Jonathan Reed deja de existir en los archivos de esta institución así fue ellos comprobaron que sí existía y que sí tenía una cuenta en el banco y esta persona me defendió para comprobar que de hecho sí existen doctor tengo entendido que no nada más fue en el banco eso fue uno de los lugares por ejemplo fueron borrados todos sus datos de la universidad incluso de todos lados de todos lados mi seguro social ya no tengo cuentas del banco ya no tengo ni credenciales de la escuela ni de la universidad no tengo historial laboral nada ya no hay nada es una verdadera persecución exactamente es una persecución completa incluso él tuvo que vivir en la calle comer basura de restaurantes no sé si quiere hablar de ello hay cosas que dice hay cosas que me avergüenza que hice pero tenía que sobrevivir el doctor Jonathan Reed doctor usted ha corrido con suerte suerte vaya relativa porque tener una persecución y no tener una personalidad no existir para el mundo ha de ser una pesadilla pero hay pesadillas que concluyeron en la muerte de algunos compañeros suyos usted nos contaba de un compañero un amigo suyo que fue el que le puso Freddy a este ser nos puede contar algo de eso para luego también contarnos acerca de los dos doctores y el asistente a los que usted entregó a este ser para que se analicen fragmentos de piel y tejidos ¿nos puede platicar de ello? Sí mi mejor amigo Gary con el cual perdí contacto después de nueve días él fue quien compartió casi toda esta experiencia desde que yo traje este ser a mi casa él desapareció nosotros tuvimos que vivir clandestinamente porque mucha gente se estaba entrometiendo en nuestras vidas se metieron a nuestras casas se llevaban nuestras cosas trataban de robarse la evidencia que nosotros teníamos y nos dimos cuenta de que nos estaban vigilando estaba intervenido el teléfono y estábamos en graves problemas y yo luego me di cuenta que gente entraba a mi casa y se robaba todo lo que estaba allá adentro todo lo que yo tenía llegaban en camionetas y en van andaban esas camionetas con todo lo que pudieron encontrar con todas mis posesiones yo tuve que irme así que tuve que vivir una vida clandestina tuve que dejar mi país hasta que pudimos salir en la radio y pedimos a la gente que ubicaran a mi amigo Gary porque yo no sabía si estaba vivo o no y lo encontré encontré a Gary y lo habían atacado lo habían lastimado lo habían golpeado y le causaron daño cerebral él ya es minusválido y no puede hablar él ni siquiera es un poco del hombre que fue y él me ayudó y él pudo conservar la evidencia él conservó muchas de las muestras de DNA que nosotros llevamos a mi universidad para ser analizadas y nosotros le pedimos ayuda a uno de los mejores patólogos de la universidad del centro médico de Washington y también pedimos ayuda a otro químico y a otro bioquímico para que nos ayudaran a descubrir qué era esto que teníamos en los manos para poder identificar la verdad esas personas empezaron a realizar ese análisis y uno por uno fueron asesinados los mataron esta gente está muerta excepto una que está muerto de miedo porque su vida ya no tiene sentido y esta gente va a hacer todo lo posible para que esta verdad no se sepa la entrevista con el señor Harold Chacón no podemos mostrar su rostro como no pudimos mostrar el rostro de la señora Betty pero este señor Harold Chacón nos ha permitido usar su nombre y esta entrevista para mí es una de las evidencias más extraordinarias más contundentes que he conocido en la investigación del fenómeno no sé si quieras escucharla ahora vamos a ir a un corte vamos a un corte vamos a un corte comercial y regresamos porque hay más pruebas esto como decía en la mañana es el primer paso ¿no? así es pero los casos valen en cuanto sean probados aquí hemos ido avanzando lo único que pedía el doctor Jonathan Reed es alguien que lo escuchara nadie lo quería escuchar en los Estados Unidos nadie se atrevía a hacer esta investigación hay mucho miedo a mí me llamaron Adal y me dijeron que me saliera de esto que era peligroso para mí para mi familia y quiero dejarlo esto bien establecido en tu programa que vamos a continuar esta investigación hasta el final este es solo el principio van a pasar muchas otras cosas de aquí no nos vamos a ir para atrás ni vamos a desistir pero es importante que la gente sepa lo que realmente está sucediendo la entrevista con la que vamos a regresar es verdaderamente extraordinaria importantísima porque revela por primera vez el análisis a la sangre y a la piel de un extraterrestre quien lo ha hecho donde se ha hecho las dos personas que lo hicieron como dijo él están muertas la primera el 28 de junio la segunda el 28 de agosto vamos a regresar con esta con esta entrevista con este testimonio de uno de los sobrevivientes que nos cuenta en este relato de su expediente de la historia que le tocó vivir al doctor Jonathan Reed y después una prueba física una prueba física aquí en el foro de otro rollo y también nos va a comentar que sucedió hubo comunicación pues si la hubo hubo comunicación entre este ser y el doctor Jonathan Reed como fue telepática nos va a contar regresando del corte comercial estamos estamos de nuevo aquí en el estudio con Jaime Maussan y nuestro invitado Jonathan Reed hay algo muy importante antes de seguir avanzando en la historia doctor Reed ¿por qué en México? ¿por qué en un programa de televisión que si bien es cierto pasa en Estados Unidos pasa en Centroamérica en muchos países de Europa en Asia en el norte de África nuestro programa de otro rollo pero ¿por qué en México? ¿por qué para nuestro programa? Bueno yo conocí al señor Maussan hace algún tiempo y lo escuché hablar y me di cuenta que él era un hombre de gran integridad este es un hecho muy importante para toda la humanidad para todo el mundo en mi país la verdad está escondida está fraccionada y fragmentada si es que llega a salir va a estar fragmentada porque nunca nadie sabe la verdad después de que el señor Maussan habló de este caso en la televisión los mexicanos me recibieron con tanto amor y con tanta hospitalidad que me dieron ternura y compasión me ofrecieron sus hogares y me dieron la oportunidad de tener una nueva vida aquí no me juzgaron ellos creyeron en mí su país está experimentando esta experiencia su gobierno no lo está encubriendo su gente ha vivido por siglos por ejemplo los incas los mayas ellos conocían la posibilidad de tener otras civilizaciones allá afuera tenían relación con las estrellas esta es una cuestión muy importante para nuestros hijos y para la importancia de la tierra en sí y para toda la humanidad nosotros necesitamos comprender esta información no combatirla ni empezar a luchar entre nosotros sino que tenemos que entenderla y entender la importancia que conlleva para poder ir más adelante y poder evolucionar y llegar a otro nivel de entendimiento y el entendimiento de todos los seres vivos en todo el universo doctor vamos a platicar aquí nos va a relatar como fue la comunicación con este ser que ustedes ya saben su amigo Gary le puso como nombre Freddy pero también nos va a platicar acerca de un momento difícil donde recibió un disparo esta persona que vamos a ver en este video dura 4 minutos aproximadamente le vamos a pedir que lo oigan es parte del expediente del doctor Jonathan Reed si es el señor Harold Chacón asistente de los doctores Haggett y Huesos que fueron asesinados el primero el 28 de junio el segundo el 28 de agosto del año 2000 tengo entendido ellos iban a hacer pública esta información en el mes de septiembre y antes de que esto ocurriera eran dos eminencias ellos y con la ayuda de otras universidades investigaron esto por primera vez en la historia Adán la sangre el tejido de un ser extraterrestre no muchas veces y les tomó un tiempo les tomó un año realizar la investigación y cuando estaban listos al primero lo mataron de un balazo en la cabeza dentro del campus de la universidad de Washington esto está en la prensa esto se puede checar supe que o por lo menos escuché que que agarraron a un chivo expiatorio ¿no? a un alumno un alumno no pero el alumno también supuestamente se da un tiro en la cabeza sin motivo alguno sin ninguna pelea la familia de este alumno considera que a él también lo mataron y que lo hicieron parecer culpable y al segundo era un alpinista reconocido entonces supuestamente estaba haciendo algún un rappel que le llaman y se cayó en la roca pero un alpinista jamás va solo y sobre todo a un lugar peligroso y sobre todo cuando este doctor había fallado ya en dos ocasiones de hacer ese ascenso en ese risco específico más bien alguien lo llevó ahí y se aseguró de tirarlo y de matarlo y de esta manera se canceló por eso el valor de la entrevista que sigue a continuación es extraordinario y además la pasión este hombre nunca ha dado una entrevista la que tú ves la que vas a ver es la primera vez que sale en televisión en todo el mundo y por tanto tiene un valor extraordinario tuvo que pasar una semana convenciéndolo Jonathan y también mi compañero Daniel Muñoz para que diera este testimonio pero evalúalo y después de que esto pase volvemos a platicar vamos a checar este video y recuerden que somos otro rollo este es el medio para que el doctor Jonathan Reed nos cuente su historia y este video es parte de esa historia vamos a verlo por esto era estar enfrente del nuevo mundo era como decir wow esto es el premio nobel o sea uno de los de los de la de los misterios más grandes de la civilización no estamos solos ya podemos probarlo no 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 creo que ciertas sociedades están dispuestas a probarlo y sin embargo es así y esa es la verdad desgraciadamente hay ciertos seres humanos que no están preparados para oír ciertas cosas yo entiendo el impacto que esto tiene el impacto que tuvo en mi vida yo tuve que cambiar mi vida también la cambió de hecho si mi vida personal cambió hubo un momento en que todo se volvió tan y tan peligroso que yo tuve que hacer un acto de desaparición del ámbito social por un tiempo y si estoy haciendo esto lo hago por ayudar al doctor Reed a Jonathan porque yo espero que si en algún día yo estoy solo y necesito de alguien que haya alguien que me da la mano y tengo que hacerlo por alguien pero no porque quiera no porque quiera porque me di cuenta de que las personas y los grupos y las organizaciones que se encargan de detener esta información son poderosísimas no estamos hablando de un pequeño grupo de rebeldes estamos hablando de grandes élites que se mantienen escondidas pero manipulan y tienen muchísimo poder y tienen muchas veces hasta poder internacional y trabajan tras bambalinas y por eso mismo yo me desligué completamente del proyecto estos doctores estaban dispuestos a salir a la luz pública con el descubrimiento que una vez estuviese todo completamente documentado bajo las especificaciones de la comunidad científica se iba a exponer públicamente pero desgraciadamente no sobrevivieron ¿cuál era el protocolo que se pensaba seguir para exponer públicamente todo esto una vez que se encontraran las muestras se estudiasen completas y se mandaran a otras universidades que pudiesen corroborar la experimentación que se hizo se iba a llamar a a a a la a la prensa y sobre todo a la comunidad científica para exponer el descubrimiento pero hubo hubo ¿quién se adelantó? ¿quién se adelantó digamos? sí ¿cuál es el impacto de esto? ¿cuál es el impacto de cuál es el impacto en el ser humano saber que no estamos solos? porque ahora hay muchas personas que especulan bueno a lo mejor los como todo el mundo le llama los extraterrestres existen pero como yo no los veo como a mí no me interesa para mí no me afectan pues no tengo que realmente perder el tiempo digamos en pensar en el tema pero no es lo mismo cuando lo tienes de frente y cuando lo tienes en las manos y cuando lo tienes en las manos y cuando sabes cuán cerca en términos científicos y en términos biológicos está de ti porque no es una criatura tan distante porque por ejemplo en la muestra de masa encefálica había unas estructuras que no eran biológicas pero eran microscópicas y encontramos muchas que eran probablemente a nivel subatómico pero no eran de orden biológico podríamos hablar de nanotecnología como la que ahora tenemos sí podría ser nanotecnología o quizás la evolución de lo que es la nanotecnología allá te muestra esa tecnología entonces sí o sí definitivamente desafortunadamente uno es un simple ser humano frente a toda una maquinaria política y social que aplasta y calla a cualquier precio a cualquier precio esa es realmente una de las denuncias que queremos hacer aquí esta noche porque esto lo dice el doctor Reed muy enfáticamente esto no es alrededor mío no es no es por mí es por la humanidad es por los hijos es por el futuro no nos pueden seguir quitando esta extraordinaria realidad Adal aquí están las evidencias como nunca antes en la historia las evidencias físicas y hablando de evidencias físicas el doctor Jonathan Reed estoy viendo un maletín muy grande yo quisiera imaginarme que es algo de lo que vimos en el primer bloque creo que es algo que pertenecía a este ser y aparte en el siguiente bloque cuando nos muestre esa evidencia física quisiera también que nos platicara acerca de qué comunicación que hubo con este ser y cómo fue esa comunicación después de este corte después de que Freddy revivió yo percibí que él era una criatura inteligente yo sentí que era muchísimo más inteligente que yo porque él podía entrar en mi mente y él pudo comunicarse conmigo de una manera telepática y él podía percibir mis pensamientos y contestármelos de una manera que ni siquiera me acuerdo haberlo hecho en mi juventud y él me hacía ver imágenes pensar en ideas de mi propio pasado yo creo que ellos no tienen la habilidad emocional que nosotros tenemos sino que les faltan emociones pero él despertó mis emociones y eso es lo que le interesó a esta criatura pero de alguna manera sentí un poco de miedo porque muchas veces creo que la criatura no sabía qué es lo que yo iba a hacer pero después de unos cuantos días él empezó a confiar en mí confió en mí hasta un punto en que yo le di agua le di un tazón con agua y lo tomó y yo se lo di de esta manera se lo acerqué y él agarró mi mano y me vio directamente a los ojos y solamente se me quedó viendo y después me soltó él me estaba probando él me pudo haber deshecho me hubiera partido en pedazos así como lo hizo con mi perra pero no lo hizo él fue muy muy tierno e inteligente y él me compartió sus intereses el interés que tienen en nosotros de que nosotros somos una especie única para ellos más adelante yo pude tener contacto con uno de sus superiores y de eso vamos a hablar un poco más adelante si es que me permiten traer aquí con ustedes a mi equipo mi equipo que me ha ayudado a sobrevivir toda esta experiencia el equipo que me ha ayudado a probar de que no estoy loco que sí pasé por esta experiencia de que existo estas personas han recabado información por más de un año y yo he conservado la mayor parte de la evidencia como he podido y ya perdí 70% de todo lo que yo tenía en mi poder ya sea que me la robaron me la quitaron o la destruyeron y todo esto involucra con está involucrado con mentiras con el lado oscuro que es el gobierno y todo esto con el fin de quitarme mi evidencia y con la ayuda de mis amigos he podido conservar un poco de esa evidencia y esta es la verdad es la verdad que vengo a mostrarles el día de hoy es lo importante compartir lo que yo sé con ustedes doctor vamos a ir a un corte comercial como usted lo dijo aquí hay parte de su equipo los conocimos en la mañana en la rueda de prensa tienen muchas experiencias que compartirnos pero sobre todo ese maletín ese maletín que quiero pensar que es parte de lo que vimos en el video lo más seguro creo quiero suponer que es el brazalete un brazalete que ha causado mucha controversia porque ya lo probó en su persona el doctor Jonathan Reed según nos cuenta en su relato y uno de sus amigos uno de sus compañeros vio como se podía teletransportar pero de esto vamos a hablar en el siguiente bloque vamos a un corte y regresamos que es lo que lo que dejó este ser o de que se apoderó en algún descuido el doctor Reed algo que era que le pertenecía a este ser llamado Freddy según nos relata en su experiencia el doctor Jonathan Reed y hay muchas llamadas hay llamadas de puede ponerse el brazalete de Yanira de Guadalajara Ana Patricia de Catepec donde tiene el cuerpo del extraterrestre está este maletín está el equipo del doctor Jonathan Reed pero antes me gustaría que escucháramos un testimonio de alguien muy cercano al doctor Jonathan Reed porque ahora resulta que en la institución donde él trabajaba nadie lo conoce desapareció como él no lo decía Betty su asistente en el hospital de la Universidad de Washington en la ciudad de Seattle porque dicen que él pues no es un doctor que no tiene título todo esto ha sido investigado tenemos testimonios de profesores que le dieron clases en la Universidad de UCLA tenemos el testimonio de parientes que fueron a su graduación o sea hay suficientes elementos pero aquí está el testimonio de su asistente en el hospital vamos a correr el video y vamos a continuar con esta conversación con el doctor Jonathan Reed cuál fue la comunicación que tuvo con este ser dónde está actualmente este ser llamado Freddy y qué es lo que tiene el doctor Jonathan Reed con su equipo que está aquí a un extremo de la escenografía en ese maletín grande vamos a ver primero el testimonio de su asistente yo trabajé con el doctor Reed hace ya algún tiempo allá por 1996 trabajé con él por cerca de 5 años en el centro médico de la Universidad de Washington en octubre de 1996 probablemente hacia la mitad del mes alrededor del día 15 cuando Jonathan llegó a la oficina se podía ver claramente que algo le había pasado él estaba como retraído muy callado algo le había pasado a su perra el fin de semana anterior y sabía que estaba muy molesto por ello a pesar de ello él continuaba tan profesional en la oficina como siempre en el lapso de una semana Jonathan no existió más su oficina fue limpiada nosotros las enfermeras y su staff fuimos reubicados en otras posiciones en el hospital y se nos dijo porque estábamos preocupados que el doctor Jonathan Reed no existía que nunca había trabajado en el centro médico de la Universidad de Washington y que era mejor para nosotros hacernos a la idea también porque de otro modo tampoco nosotros estaríamos trabajando más allí no podíamos preguntar nada ni nada se nos contestaba era de esa forma y basta era como si lo hubieran desterrado completamente del hospital el proyecto en el que estábamos trabajando fue cerrado y sus pacientes fueron enviados a otros doctores en el hospital también fuimos aconsejados a no hablar sobre el doctor Reed no hablar ni sobre él ni hablar tampoco con nadie dentro del hospital ni fuera del mismo nada la dirección decidió que el doctor Reed no existía fueron muy claros tanto como para preocuparnos por nuestro trabajo y por nuestra seguridad y por lo que no oímos nada sobre él pensar que esto es falso es entonces este señor instruyó a cada una de estas personas a mentir fue y mató a su perro llevó muñecos y aparatos y cosas al bosque destruyó su casa destruyó su trabajo renunció a 85 mil dólares en el banco participó en la muerte de 10 personas ¿cómo es posible que alguien se atreva a sugerir que todo esto ha sido organizado o es falso? yo invito a las personas que esta noche nos han estado escuchando que hagan su propio juicio mañana a lo mejor te lo dije la otra vez seremos atacados dirán Maussan ya hizo su teatro inventó trajo etcétera etcétera este señor el doctor que tanto lo han atacado en los Estados Unidos no es cierto etcétera etcétera cada quien ha hecho su juicio esta noche y eso es lo más importante no importa lo que escuchen después lo que importa es a la conclusión que cada uno en su corazón ha llegado ahí es donde está verdaderamente la respuesta de esto mi querido Adal Jaime doctor y nuestro público antes de pasar a ver este maletín que bueno ya en el corte comercial me confirmaron que es el brazalete que pertenecía quisiera que le preguntaras Adal por lo que tuvo que pasar para traerlo a México o sea él decidió después de que nos vimos en Tijuana decidió que lo iba a traer a mí no me dijo yo no sabía la gente que está aquí con él tampoco nadie sabíamos que lo iba a traer repentinamente él desapareció se fue a Europa a traer el brazalete incluso la gente de Europa no sabe que se lo trajo y esto fue un gran esfuerzo para mostrárselo al público mexicano yo ayer le dije Jonathan es muy peligroso este por qué no mejor lo grabamos le llevamos una grabación a Adal y dijo no tiene que ser en vivo tiene que ser ahí tiene que ser real tienen que verlo la gente tiene que verlo y tienen que entender que esto es histórico estamos frente a la evolución y es nuestra oportunidad para expandernos en nuestra propia vida para desarrollarnos hay que darnos cuenta de que es una realidad no estamos solos hay gente que ha dado su vida para protegerme a mí y a mi evidencia y por primera vez vamos a verlo todos juntos el mundo va a ver esta evidencia y los mexicanos van a entender como ellos me lo han dicho a mí que esto no es nada más de mí sino que nos concierno a todos este evento representa 10% de lo que me sucedió y 90% es lo que va a pasar después yo tuve que viajar a 5 países diferentes para poder llegar aquí y enseñarles lo que tengo que mostrar y hay rumores que dicen que yo estuve tomando fotografías en otros países pero sí tuve que tomar muchos aviones para llegar aquí y mi equipo no sabía que yo iba a traer este artefacto porque si lo hubieran sabido me lo hubieran quitado o alguien me hubiera matado esta es evidencia les voy a mostrar evidencia tangible y física es la primera vez que se revela este tipo de evidencia a todo el mundo tengo entendido Jaime doctor Jonathan Reed que este brazalete ha sido sometido a diferentes análisis y pruebas en la universidad de Osaka en Japón yo quisiera que nos introdujeras nos presentaras a los miembros del equipo del doctor Jonathan Reed para que aparecieran nosotros aquí te presento al señor Dan Iria por favor él es un experto en Microsoft que se involucró con el doctor Jonathan Reed y que pues de alguna manera pues ha ayudado a realizar las investigaciones y es parte de este extraordinario equipo el señor Dan McEvoy Dan Iria Dan Iria Dan McEvoy es un militar de los Estados Unidos boina verde participante de la tormenta del desierto y un hombre que se ha dedicado a investigar pues también este caso y además hay algo que me gustaría mucho que antes de pasar a ver el brazalete él es una de las personas que tuvo la experiencia de ver al doctor Jonathan Reed usar este brazalete que fue lo que vio y si pudiera explicarlo no se si te parece Dan antes de ver el aparato nos puedes explicar cual fue la experiencia que tuviste cuando el doctor Reed se puso este brazalete si una noche me habló el doctor Reed y me pidió que si nos pudiéramos reunir y yo estaba lejos 12 horas entonces le dije que si nos reunimos en un hotel y estaban dos caballeros más y él trajo el brazalete nos sentamos en una mesa le pasaron el brazalete al doctor Reed y le dijeron que si quería hacerlo si estaba seguro y él dijo que si y entonces el doctor Reed nos dijo está bien pero nadie puede salir de este cuarto ni pararse de la mesa mientras yo me ponga el brazalete uno de los caballeros le pasó el brazalete al doctor Reed me vio a mí yo lo volví a ver y él se puso el brazalete en la muñeca y empezó a sentir dolor y yo vi que él empezó a vibrar y después desapareció así de la nada él estaba sentado junto a mí así como tú estás y desapareció yo estaba asombrado los cuatro estábamos asombrados de lo que estaba pasando yo pasé la mano sobre la silla sobre la cual él estaba sentado y no estaba el cuarto se empezó a sentir muy frío y él se fue como diez segundos pero parecía una eternidad para nosotros después regresó al cuarto sentado al lado de mí y empezó a ver una de las esquinas del cuarto yo volteé a ver hacia donde él estaba dirigiendo la mirada y había había un rayo de luz intenso increíble era una figura dorada no se podían ver figuras faciales ni piernas ni manos pero era un ser un ser de luz dorada que estaba parado en una de las esquinas del cuarto y yo me quedé mudo una de las personas que estaba del otro lado de la mesa empezó a llorar y yo vi que este ser de luz y el Dr. Reed se estaban comunicando estaban haciendo comunicación telepática y todos nos sentíamos muy bien en el cuarto era un sentimiento muy fuerte este fue un sentimiento que jamás voy a olvidar y ese sentimiento cambió mi vida para siempre si esta es la verdad hay que recordar que Dan es un ex boina verde como lo dijiste es un militar de carrera es hombre serio como también lo es Robert Reed quien es el autor del libro Link que ha permitido en primera instancia al Dr. Jonathan Reed pues narrar su historia y que por ahí también entendí que alguna vez intentó ponerse el brazalete bienvenido Robert welcome thank you si porque no le preguntas he tried to use the link and what happened que sucedió cuando trataste de utilizarlo the microphone the microphone bueno Jonathan había salido del cuarto por un momento y ya que yo estaba trabajando en este caso y estaba involucrado en la investigación yo sentí que era mi responsabilidad de intentarlo ¿no? entonces tomé el artefacto brazalete y me lo puse en el brazo y me di cuenta rápidamente que estaba en un cuarto blanco de una luz blanca y solo fue por unos cuantos segundos y vi algo que fue absolutamente increíble pero me di cuenta que esta entidad que yo estaba viendo pues no quería que yo estuviera ahí en ese momento la entidad me mandó de regreso y en ese punto yo me sentí muy, muy mareado y como por una semana me quedé así mareado y a un punto le pedí a Jonathan que me matara porque el dolor era tan, tan fuerte que yo prefería morir pero lo que yo aprendí de esta experiencia es que este artefacto es una herramienta maravillosa no es un juguete sino que tenemos que tenerle mucho respeto y por eso vamos a compartir este artefacto con nosotros en una plática que sostuvimos en privado después de la rueda de prensa nos hablaba el doctor Jonathan Reed de que hay alguna conexión que no trabaja por sí solo este brazalete ¿no es así doctor? una vez que se lo pone la persona que va a viajar no es necesariamente una situación en la que esté involucrado una sola parte una vez que ya lo tienes en la muñeca está poniéndose en contacto con los seres de allá ¿tengo reservación para ir ahí? ¿me vas a aceptar? y si no aceptan que esta persona vaya a donde están ellos no pasa nada yo me lo he puesto tres veces y he tenido éxito y solamente una vez no pasó nada por lo tanto es un artefacto muy selectivo y ellos lo controlan este es un ser viviente bioeléctrico estamos hablando de nanotecnología y nosotros apenas estamos empezando a entenderla este artefacto es tan avanzado y no lo podemos comparar con nada de lo que conocemos y es una pieza de ingeniería extremadamente interesante casi casi está vivo yo quisiera preguntarle se mandaron a analizar se mandó a analizar esta pieza a la universidad de Osaka en Japón ¿cuál fue la conclusión de los científicos o los expertos en materiales cuando se entregaron a ustedes de regreso esa pieza después de analizarla? bueno en primer lugar hubo un grupo de personas que yo les llamo la alianza este es un grupo de personas que quieren divulgar la información en esta época y educarnos a todos basándose en el hecho de que la vida inteligente si existe en el universo y en la tierra también y están con nosotros ahora en este momento este grupo que yo le llamo la alianza dijeron que me iban a mandar a Japón para que yo analizara el brazalete yo lo llevé a Japón y ellos realizaron todo el proceso hicieron una investigación detallada una investigación con bases científicas para determinar de que estaba compuesto este brazalete y el señor McAvoy tiene esa información y él puede hablarnos de la información bueno hay muchas preguntas del público de repente preguntan que que hacía este ser mientras le realizaban los estudios del ADN que le pasó al extraterrestre después de las investigaciones se tomaron las muestras el ser el ser que es algo que no había estaba inconsciente en ese momento y aparte no habíamos llegado no hemos llegado a la plática de donde está actualmente Freddy como lo apodaron donde se encuentra que pasó como como lo dejó a usted doctor Reed durante los nueve días desde el punto en que empezó todo esto hasta que yo tuve que empezar a vivir una vida clandestina esta criatura volvió a la vida en frente de mí estaba viva y antes de que reviviera yo tomé muestras de sangre y de tejido y yo tomé esas muestras y las mandé a analizar para no perder evidencia y estas son las muestras que me mandó mi amigo Gary cuando lo volví a encontrar tiempo después en lo que respecta al ser al noveno día cuando yo regresé a mi casa y encontré que mi casa estaba deshecha horas después vi que había agujeros en las paredes en los techos habían quitado el excusado y todo rastrearon todo hasta hicieron hoyos en el pasto para buscar evidencia que a lo mejor yo había enterrado entonces fui al garage en donde estaba el congelador en donde estaba Freddy porque a él le gustaba el frío aunque cuando revivió él seguía en el congelador por sí solo se metía al congelador entonces yo fui al garage y habían quitado la tapa no solamente la tapa sino el marco donde estaba incrustado el congelador y ya no estaba en ese preciso momento y en ese día yo vi unas huellas en el piso de cemento que avanzaban hacia la pared y eran como huellas de hielo y yo creo que Freddy se escapó y a partir de ese momento lo he vuelto a ver he tenido contacto con él y con sus sus amigos yo sé que está bien que está en su casa él sobrevivió esta experiencia nadie lo atrapó y me da mucho gusto que haya sido así nosotros los humanos somos los peligrosos nosotros somos los que debemos tenernos miedo no las criaturas ni los niños que viven en las estrellas nosotros somos los que debemos tenerlos vamos a platicar en un momento más acerca de qué es el dark side como lo llaman el lado oscuro y quién es este grupo alianza si no quién es porque obviamente no nos puede revelar nombres cómo aportan esta ayuda pero yo quisiera que nos hiciera la presentación Dan del aparato que vamos a ver por qué viene así por qué está en este en este maletín y si hay algo más adentro del maletín ojalá lo puedan pasar para acá ¿podemos verlo? ¿están listos? caballeros por favor tú sabes que se ha necesitado protección muy especial que quiero agradecer pues realmente a la procuraduría porque nos ha apoyado en todo esto y de manera muy discreta muy cordial muy amable porque esto pues pertenece a la humanidad vamos a voltearlo no quisiera ni tocarlo tócalo sácalo como pueden ver retiramos el portafolio como pueden ver está en un contenedor especial este contenedor está diseñado para proteger este tipo de artefacto este es un contenedor hermético para protegerlo de las condiciones ambientales y para evitar que ciertos hongos se acumulen en el brazalete porque es lo que suele suceder en cualquier otro tipo de ambiente me imagino que tiene una alarma sí sí, sí la tiene este tiene un control especial que si por ejemplo alguien trata de abrirlo va a solar la alarma o por ejemplo si se rompe el contenedor también se va a activar la alarma este estuche fue hecho especialmente para él tiene nitrógeno adentro doctor cuando usted golpea a este ser a Freddy en ese contacto en esa pelea que usted vio con su perra nos cuenta en su relato que que lo que cayó con una con un gran golpe y que se exponía su masa encefálica incluso este brazalete lo traía puesto o donde se encontraba en el momento que cayó este ser honestamente en ese momento pues no me acuerdo si lo traía en la muñeca o cuando Susie le estaba agarrando el brazo o si Susie se lo arrancó una vez que yo le pegué y cayó al suelo lo encontré pero después estaba en unos arbustos tres pies de donde estaba el cuerpo supongo que se le cayó en el forcejeo con mi perra o cuando yo lo golpeé doctor usted vio esto y quiero imaginarme que tal vez podía haber sido una pieza de la nave porque alcanzamos ya no tocamos ese tema se veía una especie de nave el obelisco que le llaman pero cuando usted lo mete a la bolsa se lo lleva junto con Freddy a su casa y después abre esta bolsa térmica usted supo que era para el brazo o donde lo probó primero como se dio cuenta que tenía que ir en alguna parte del brazo pues no tengo todas esas respuestas lo único que sé es que cuando Gary y yo hicimos un análisis del cuerpo de Freddy antes de que reviviera yo se lo puse en el brazo y cuando se los puse en el brazo se cerró automáticamente que cerró en su brazo y se volvió negro al igual que el traje que Freddy te haya puesto y cuando yo me lo puse se cerró en mi brazo y se congela como si fuera un vidrio congelado por el hielo en mi caso no se volvió negro yo creo que es muy importante que todos entiendan que hay un legado en este artefacto y ese legado que es positivo porque lo estamos compartiendo con los mexicanos es también un oro para nosotros pero en realidad está bañado en sangre porque gente muy buena ha sufrido y ha muerto por esto entonces aquí el mundo puede ver ahora este objeto tan maravilloso este objeto que no nos pertenece sino que le pertenece algo que es muchísimo más inteligente que nosotros esta es una responsabilidad muy grande que tenemos en las manos no solamente para Jaime Maussan o para el Dr. Reed o para mis colegas sino que es una responsabilidad de todo el mundo y tenemos que afrontarla y para mí es muy difícil ponerlo en términos digamos estoy muy contento de estar aquí yo he sido testigo de lo que le ha pasado a Gary de lo que le pasó y cuando murió en ese punto Gary tuvo que ser llevado a un lugar especial que yo le voy a decir que se fue con amigos especiales y yo vi como se utilizaba este brazalete y yo vi como Jonathan se ponía en contacto con estos seres y yo vi y estuvo presente cuando él lo utilizó pero quisiera agradecer a todo el público y a todos los mexicanos por apoyarnos y por ser nuestros amigos muchas gracias esto no es el final es solo es solo el principio o sea esta investigación va a continuar si esta noche ha decidido el Dr. Jonathan no usarlo porque quizá no es el momento adecuado si me ha dicho que cuando esto ocurra cuando tengamos la evidencia el video o se pueda hacer la presentación en vivo o tú puedes estar ahí se va a hacer aquí se va a hacer en México él ha decidido con usted que esto sea en este país por la amabilidad por la gratitud porque él solamente quería ser escuchado nadie lo escuchaba tuve el honor tuve la oportunidad de acercarme a él y de escuchar la historia y poco a poco irla confirmando para mí Adal es importantísimo después de 17 años de estar metido en esta investigación finalmente pues puedo traer las evidencias y puedo traer el resultado de tantos años de trabajo y por lo tanto decir que o pensar que que he cumplido con lo que me propuse hace 10 años no solamente por la investigación en México y lo de los volcanes y todos los casos que has visto sino porque he logrado traer a mi país el caso más importante que nadie más ha logrado para ningún otro lugar del mundo y esto es para mí un motivo de profundo orgullo que también comparto contigo Gracias Jaime antes de despedir este bloque antes de despedir este bloque yo tengo dos preguntas más alcanzo a ver unas pequeñas agujas y en la parte del fondo como una esmeralda como si fueran esmeraldas o como si fuera alguna piedra preciosa ¿qué es esto? no sé si se alcanza a ver pero hay unas agujas aquí en el interior ¿qué pasa Dan? cuando tú viste que el doctor Jonathan Reed se puso esto en el relato que ustedes nos están contando que repito otro rollo es el medio ellos están contando su experiencia usted determinará en casa hacia dónde tomará la plática la charla de esta noche si usted seguirá siendo escéptico o si a raíz de esto se interesará en el fenómeno omni vamos a abrir la mente está bien ser escéptico se está exponiendo este caso o sea aquí lo que queremos es no convencer a nadie no se trata de venir y si usted no quiere creer no lo haga simplemente abra la mente conozca este caso debo decirte que voy a estar con el doctor Jonathan Reed este domingo en el teatro Metropolitan y posteriormente pues voy a llevar toda esta información a todo México Guadalajara Monterrey nuevamente estaré en Tijuana y otros lugares para que cada quien se convenza bueno o si no se convenza al menos tenga los elementos y decida por sí mismo no deje que otros le cuenten porque de repente me atacas de manera tan gratuita decir todo lo que dice Maussan es mentira bueno si yo me tomo el tiempo y la molestia de investigar de ir y de checar y de presentar las cosas pues al menos que lo hagan de la misma manera yo también estoy dispuesto a aprender y si alguien demuestra que lo que estamos presentando no es cierto pues yo también estoy dispuesto a aceptarlo y tengo el enorme compromiso Adal de que si esto no es verdad yo voy a ser el primero que voy a venir contigo y voy a decir encontré que el caso no era cierto aunque esto cueste en mi credibilidad aunque sea malo para mí o sea tenemos que ser extraordinariamente honestos en esto no es necesario ir más allá y por eso te digo esto apenas empieza aquí no se terminó esta noche y aquí en este programa y tú y México van a ser testigos de muchas cosas él ha guardado muchas evidencias todavía hay muchas cosas que no se han sacado hay grabaciones el domingo lo vamos a mostrar en el teatro metropolitar no se pudo ahora aquí hay mucho más grabaciones del ser hay mucho más cosas que van a salir a la luz poco a poco denos oportunidad de lo presentado no quieran todo en una noche no quieran que todo aquí se vaya a presentar esta noche poco a poco vamos a ir avanzando la investigación va a continuar y estoy seguro también que aquí en México por todas estas condiciones van a ocurrir más casos tan extraordinarios como los que te he presentado en los últimos meses Adán vienen muchísimas cosas y Jaime aprovechando que bueno nos extendimos en este bloque pero yo quisiera preguntar estas dos cosas las agujas cuál es el funcionamiento y los símbolos no encuentro alguna relación con alguna escritura pero no sé si realmente hay alguna cultura actual o antepasada que muestre símbolos parecidos primero las agujas Dan ¿qué significado tienen las agujas? ¿qué hacen el cuerpo? bueno los símbolos parecen ser un tipo de cojines o botones o mecanismos de control una vez que uno se los pone se ajustan en la muñeca y ven esas tres agujas en el lado posterior estas penetran la piel o penetran el traje sobre el cual se pone y se ajustan al brazo y los botones en la parte de afuera actúan de tal manera para controlarlo para abrirlo para cerrarlo para activarlo el botón superior parece ser que es el que lo hace abrirse y desactivarse bueno las agujas actúan como una interfase biológica entre un ser viviente o una máquina bieléctrica que hace que haya un contacto con el sistema nervioso de la persona que se lo pone perdón que interrumpa ese es el botón que abre y que cierra esto que está aquí ese es el único que sabe exactamente para qué funcionan los demás se imagina pero el único y curiosamente tiene similitud con un símbolo egipcio que es correct me if I am wrong si me equivoco por favor si es un símbolo egipcio este es el símbolo de la comunicación o de apertura o de cerrar y esto se ha encontrado en tres o cuatro lugares diferentes en Egipto el mismo símbolo el resto todavía es desconocido nunca han sido registrados ni hemos podido descifrarlos hay algo que ustedes no saben a mí me pareció sorprendente hay un gran equipo de seguridad por primera vez se tuvo que revisar los bolsos los portafolios de las personas que venían a otro rollo incluso hubo detector de metales y se tuvo que catear a todas las personas porque fue un dispositivo de seguridad que nos pedía todo el equipo por esto no era por la persona no no es que siempre pensamos nunca nos dijo por qué él me habla y me dice Jaime necesito mucha seguridad extraordinaria seguridad y no me dice por qué y luego me manda a decir pero solo hasta que termine el programa solo hasta que yo pensé que era por lo que iba a hablar no lo que nos tenía reservado era esto o sea esto es tú solo por un momento piensa que este es un artículo extraterrestre que tiene una tecnología que desean muchísimas personas imagínate el valor que tiene esto para la humanidad no debemos nadie permitir que esto se pierda esto no le pertenece al doctor Reed nos pertenece a todos y con esto el avance el salto que vamos a dar con nuestros hijos será extraordinario por eso el mundo entero debe conocerlo y debe de saber que esto existió al menos que se presentó en este programa si algo pasa y esto nos pertenece a todos jamás se debe de perder yo quiero para cerrar estos bloques y para agradecer al equipo del doctor Jonathan Reed y a usted también quiero agregar algo estábamos empezando a decir que obviamente este es el medio otro rollo es un programa donde es visitado por muchas personalidades ahora le tocó al doctor Jonathan Reed traer su historia en exclusiva estamos muy orgullosos de eso pero al final de cuentas usted como bien lo dijo Jaime usted une las piezas y usted sabe si sigue siendo un escéptico que como dice Jaime es normal y es muy válido pero aquí trajeron pruebas físicas nosotros simplemente nos limitamos a presentar estas pruebas estos videos y el testimonio de Jonathan Reed obviamente Televisa y el programa de otro rollo se desligan completamente de lo que ocurra ¿por qué se desligan? porque al final de cuentas nosotros no somos ni científicos ni somos periodistas que sepan de la materia del fenómeno OVNI por eso nosotros presentamos este espacio se lo agradecemos el compromiso es mío el compromiso es nuestro nosotros tenemos que responder por esto no Televisa y no otro rollo exactamente y nosotros continuaremos y presentaremos los elementos insisto este es el principio no el final y el futuro va a ser maravilloso Adal créeme hemos estado hemos estado en esto y continuaremos en esto hasta el final y ahora esta noche es de una gran alegría para mí porque finalmente estamos presentándole al pueblo de México lo que estaba esperando lo que estaba buscando lo demás será ya nada más cuestión de la historia como bien lo dijiste vamos a expir este bloque personas que dan su testimonio pruebas físicas 10 personas que desaparecen y tantos y tantos elementos una vida que desaparece de las computadoras de los bancos de la universidad usted sabe que va a hacer con estas piezas hay un libro hay una presentación en el Metropolitan el domingo el sábado el domingo el domingo y en otros lugares y en otros lugares del país agradecemos su visita doctor Jonathan sabemos que su vida ha corrido peligro según nos cuenta en su relato y esperemos que que pueda llegar al fondo ¿podría decir algo para terminar? a mi me gustaría decir de a todos los mexicanos que Dios los bendiga por ayudarme y por darme la oportunidad de compartir esto con todos ustedes muchas gracias 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 Jaime doctor vamos a un corte y regresamos con esto fue el expediente de Jonathan Peña ustedes lo han visto esto fue el otro rollo el brazalete de doctor Jonathan y regresamos con el círculo y además hay un concurso con el círculo yo